Ahora con el siguiente tema, amorcito La vista es un extraño para mi ex, la ven y cuento otra vez La gente me ama y me extraña y me quiere volver a ver Y le voy a responder, para dejarles saber ¿Dónde te ames más? ¿Dónde escribas más? No vengas a comer, que ya no sueñe mi suerte No me llames más, no me escribas más No vengas a comer, que la vida es mi parte y el mundo no me importa No me llames más, para todas las explóticas Que esta es esa 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 una esa 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 ese esa 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 No me llames más, no me escribas más, no vengas a joder No me llames más, no vengas a joder No me llames más, no me escribas más, no vengas a joder No me llames más, no vengas a joder No me llames más, no vengas a joder